Y la tristeza se fueron Mis hermanos Soldado yo soy Del ejército de Dios Y estoy día a día En el campo de batalla Me pongo la armadura Y como mi espada Y lucho en el lugar del Señor Cristo Hermano, vamos con todos Los invito A acompañarme A avanzar El reino de Dios Vamos con todo La gran comisión No ha expirado Está vigente mis hermanos Está vigente Así que vamos a liberar a gente Vamos a entregar mucha gente Vamos a hacer congreso Guerra espiritual Vamos incluso ir ahora En este mes de febrero En la República Dominicana Dominicana Usted está invitado ahí Después vamos a Argentina Costa Rica Y después también a su país Vamos con todo Todo por Cristo Así que hermanos Todos ustedes los invito Hermanos Ah y también Por continuemos En estos 21 días de ayuno Aleluya El poder de Dios Mis hermanos Se ha manifestado Grandemente En estos ayunos Así que los invito Que acompañen Mi hermano Si esto no ha empezado Hermano Hágale 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 En seguida En el nombre del Señor Cristo libera Vamos con todo Vamos con todo Vieron aquí Somos un ejército Somos un ejército El cual usted es parte Y si usted todavía no lo es Entra a estudiar con nosotros Traemos una escuela De guerra espiritual Para que usted De ahí Senga preparado A hacer usted Oro Pertenecer Al ejército De Cristo Cristo libera Mis hermanos Así que vamos con todo Hermanos Contáctenos Compartan esta información Con el mundo entero El mundo de saber Lo que Cristo está haciendo En tu último tiempo Mi hermano Antes de su venida Mi hermano Tremendo Armando un batallón Batallón Un ejército Llamado Cristo libera Aleluya Nos vemos Bendiciones Bye Aleluya Aleluya Vamos a ver con la canción Tenemos la canción Esta hermosa La hermana Silpa Aquí Que nos deleita Con esta hermosura Aleluya Santo Cristo vive Cristo reina El todopoderoso Mi hermano Vamos a liberar A mucha gente En el nombre de Jesús Por supuesto Congreso de Liberación Vamos con todos los países Con todas partes Y usted Entre también A capacitarse Santo 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 Día a día En el campo De batalla Madura Santo Aleluya Vamos con todo Vamos con todo Y todo por Jesucristo Todo por Cristo Cristo libera Aleluya Que esperan Contáctenos Vaya a Cristo Libera Punto Org O contácteme por Wasabi Para ingresar a la escuela Mi hermano Esta escuela Es completamente Gratis Gratis Mis hermanos Mis hermanos Así que Aprovechen Aprovechen Que esté gratis Mi hermano Guau 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 Gloria A Jesucristo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria 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 Al Rey Gloria 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 Santo Vamos con todo Este año Con 2013 2023 Perdón Con todo hierro Aleluya Aleluya Empezando con el pie derecho En el nombre de Jesucristo Vamos Me pongo la armadura Santo Toma mi espada Santo Escucho en el nombre del Señor Cristo libera Aleluya Gracias Jesucristo Cristo libera Que espera Contátenos Ingresa a la escuela Mi hermano Contátenos Guerrero Comparte información Y nos vemos Muy pronto En República Dominicana Guau 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 Bye Bendiciones De acá De los estudios De televisión De Cristo libera De acá De acá De Seattle Washington Los Estados Unidos Para el mundo entero Bendiciones Bye Bye ¡Gracias!